Es felicidad de niños ese pedo, como yo voy a estar feliz si no he podido tumbar a mi un cabrón, no he podido sacar un cabrón Los de cuarto fuego y los de cuarto agua, que están literal celebrando como si fuera la final Y es que dice Lupillo, ¿cómo pueden celebrar el hecho de ganar eso? Para mí es una felicidad de niños ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden celebrar eso? Si saben bien que no han podido sacar a nadie del cuarto Dice que literal han perdido a muchos miembros y eso que son mayoría, que eso no es para estar felices Pero Fernando se fue, todos Y es que comenta que todos los que se los han propuesto los han sacado Que en su momento sacaron a Cristian, sacaron a Lesslie, sacaron a Fernando, sacaron a Mariana Literal han desintegrado al otro equipo y que ¿cómo pueden estar felices a pesar de eso? Comenta que del cuarto tierra pues la única baja fue Talí, pero porque se quiso salir Porque si no aún seguiría aquí dentro de la casa Y simplemente comenta Lupillo que este es un cuarto en verdad demasiado fuerte, demasiado sólido Con cada una de las carreras de todos La del Titi, la de Maripili, la de Lupillo, la de Talí, la de Ariadna, la de Divaza Que literal el cuarto está muy muy completo Que por eso mismo es que tal vez tienen la fuerza y la carisma para que el público los quiera Y les dé el favor en cada nominación Pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video